Feliz 2021 para toda la familia cubana, por cuanto necesita de amor, de cooperación, de solidaridad entre todos sus miembros, entre todo el barrio, entre toda la población. Que todo sea paz, que todo sea amor, que así se puede salvar la vida, así se pueden mejorar los problemas. Un año muy feliz, un año próspero y sobre todo tener esperanzas y saber enfrentar los retos que tenemos por delante. Y yo quiero para este año que la familia aprenda a disfrutar de la familia a través del amor precisamente, que aprendan a disfrutar los padres de los hijos y los hijos de los padres. Muchas felicidades en este año 2021. Feliz 2021. Feliz 2021. Feliz 2021.